El poder se atara el mundo a la tumba de la luz y en san alba a la tumba de la luz y en el pan de luz y en san alba a la luz y en san alba a la luz y en san alba a la luz ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!